Y no me preguntes de donde vengo Porque ya sabes la respuesta Vengo de engañarte De pasar la noche Con mi amante Y no estoy arrepentido Ni siento coraje Por haberte mentido Me siento tranquilo Porque sé que contigo Hace mucho tiempo Que todo está perdido Vengo de engañarte De volverla loca De morderle despacio Y suavemente la boca Me gritó que era mía Cuando la tenia boca abajo y sin ropa Vengo de engañarte Vengo de engañarte De escapar de la rutina Vengo de hacerle el amor Vengo de hacerle el amor En la alfombra y en la tina Vengo de mentirte Vengo del verbo Vengo del verbo Vengo de engañarte Vengo de engañarte De volverla loca De morderle despacio De morderle despacio Y suavemente la boca Me gritó que era mía Me gritó que era mía Me gritó que era mía Cuando la tenia Boca abajo y sin ropa Vengo de engañarte Vengo de engañarte De escapar de la rutina Vengo de hacerle el amor En la alfombra y en la tina Vengo de mentirte Vengo del verbo Del verbo Venirme